Nació el pueblo mapuche, fui yo y José Elwi, que estábamos los dos en la oficina, en el segundo piso, que vi la oficina ahora, sala, y me dio emoción, me emocioné. Ahí estuve escondida, ahí estuve arrancando de la dictadura militar, y me salvaron la vida también. Y hice muchas cosas, y trabajaba ahí, en la vicaría y allá, en el derecho humano, era la base central. Entonces fue hermoso, hermoso volver nuevamente a pisar donde yo pisé antes. Ahí quedó mi Nehuen, mi Nepun, mi sabiduría, para que ahora hay reconocidos los mapuche a nivel internacional. Y lo que hay, porque nace una CEPI, nace una CONADI, nace una ley, nace un artículo 169, y eso es importante. He dejado muy bueno, donde he pasado he dejado cosas buenas. Y también internacionalmente, he ido a pelear por el artículo 169 en Ginebra, ha ido a las Naciones Unidas a defender, por no la discriminación racial aquí en Chile, hacia nosotros, a mi pueblo. ¿El pueblo jamás vencido? Nunca de rodillas, sí, para una oración, pero no de rodillas. Estuve en la República Dominicana, representando a mi pueblo, Argentina, Uruguay, toda Sudamérica y parte de Europa, México. Muchas gracias.